Yo sé que lo mío te enciende, DJ corre que no mueva, salió Puso a la nena, dile que tu crema, que no le coja miedo al tiempo Mi música es, la que voy a poner en el carro, la que voy a poner en la disco Con mi nena de acta abajo, pa' que rompe el pulso Mi música es, la que voy a poner en el carro, la que voy a poner en la disco Con mi nena de acta abajo, pa' que rompe el pulso Siente el boom, boom, de mi entero, es por la calle el hombre del misterio Mi música es, la que voy a poner en el carro, la que voy a poner en la disco Mi música es, la que voy a poner en la rodilla, hace que se derrite como mantequilla De me que sí, pa' que ya como la vamos a pasar de maravilla Recozado una ozima, deja que chupa sin escala, te hace loco adrenalina No te paga, yo sé que tú le metes, y el que pinta en mi show, te amarronco en la carima Hola de mar, no hay vela, yo re gemela, como tiene poca tela, dale, dale, compadela Mi música es, la que voy a poner en el carro, la que voy a poner en la disco Con mi nena de acta abajo, pa' que rompe el pulso Mi música es, la que voy a poner en el carro, la que voy a poner en la disco Con mi nena de acta abajo, pa' que rompe el pulso Vámonos, yo quiero resolver tus problemas mentales Yo quiero dejar por todo tu cuerpo mis huellas digitales Acelera que no aguanto Oceano, que clásico de aglamento Me llena de acto a su movimiento Yo estoy esperando hasta que se me dé el momento Pa' pegarla al pavimento, agresivo, violento Llega a gritar, parte del momento Manchante un monumento, un cemento Mata conmigo el aburrimiento Usame como tu instrumento Tomálo, duro, ma' nadie lo ve Siete pa' mi, te seguido, tiene que temer Sin preso, hoy me odio, ni quembo y pelis ¿Quién dijo que pa' vacilarle tu producir? Yo sé que lo mío te enciende DJ corre que lo nuevo salió Solo una nena, dile que tu crema Que no le coma miedo el tiempo Mi música ahí La que voy a poner en un carro La que voy a poner la disco Voy a llegar hasta abajo Pa' que lo perdí Mi música ahí La que voy a poner en un carro La que voy a poner la disco Voy a llegar hasta abajo Pa' que lo perdí Nuevamente el dúo sobrenatural Mr. A, señor F This is down to earth Mambo King That's right boy El científico, Master Chris En los controles El verdadero químico Hay That's right boy I'm 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 Gracias.